Sí, establecemos nuevamente este contacto desde la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela cuando son las 7 y 23 de la noche. Continúa la tensión en esta universidad en medio de lanzamientos de bombas lacrimógenas que se efectuaron en horas de la tarde. Surge una nueva denuncia, esta vez por parte de la plancha de estudiantes libres liderada por el candidato a la Federación de Centros Universitarios de la UCB, David Sosa. Una nueva denuncia generada desde la sede de la UCB en Cahua, Estado, Aragua. Vamos a escuchar entonces declaraciones de David Sosa para que nos aclare más detalles sobre esto. Abrimos este pase porque nosotros queremos denunciar claramente, con nombre y apellido, a Dien Lamas, candidato a la Secretaría General de la otra opción, la opción de los violentos, la opción de aquellos que quieren a la universidad arrodillada. Quien comandó al grupo de colectivos que ingresó al núcleo del Estado Aragua, al núcleo de Cahua, para robarse las cajas, para amedrentar a los estudiantes con armas. Y aquí tenemos las pruebas. Tenemos un video donde se ve precisamente a este grupo de sujetos, a los antidemocráticos entrando a la universidad. Colectivo, colectivo es lo que eres, colectivo, colectivo, colectivo. ¿Qué es lo que esperas tú sobre ese video? Y queremos decir, la representación estudiantil en sus diversos niveles de gobierno y de co-gobierno acompañará a los compañeros del núcleo de Cahua, a Héctor Pinto, en las denuncias que haya que hacer para que haya consecuencias claras para este sujeto, para este delincuente. A Dien Lamas, candidato a la Secretaría General por la otra opción. E invitamos a Lustay Franco a que se deslinde de los hechos violentos, de aquellos que forman parte de su opción. La invitamos a que rectifique, porque sabemos que hay puntos en los que podemos tener encuentros. Pero mientras ella vista a aquellos violentos, mientras ella le renueve la cara a aquellos que no creen en la universidad, a aquellos que no creen en la pluralidad, a aquellos que no creen en la democracia, pues nos encontrará a nosotros, dando la pelea y dando la lucha por la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué es esas acusaciones que está realizando en contra de Lustay? ¿Qué información maneja? ¿Qué han dicho para que puedan decir que Lustay Franco de la Placha ha avalado la violencia en estos comicios el día de hoy acá en la Universidad Central de Venezuela? ¡No se abandona! ¡No se abandona! Los estudiantes libres, valientemente, nos hemos enfrentado a la violencia, nos hemos enfrentado a cada adversidad, nos hemos enfrentado a un proceso que en su principio se pintó amañado, donde se corrieron más de tres veces el día de la elección, donde participaron personas que no son parte de la comunidad universitaria, donde se nos cambió el nombre, el nombre que todos los estudiantes habíamos escogido. Y sin embargo, dimos la cara, dimos las peleas frente a las bombas lacrimógenas, porque aún se les huele el miedo, se les huele el miedo hacia los estudiantes que defendemos esta universidad. Precisamente, Lustay Franco, candidata a la plancha contraria a la que representas, acusaba directamente a Roland Carreño, dirigente de Voluntad Popular, de hacer proselitismo político en favor de tu candidatura en las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela. Ante eso, pues, se le consultó sobre la presidencia de Isblev Silda, diputado por Acción Democrática, en las instalaciones de la UCB. Ella alegaba que su presidencia se debía, que es estudiante de esta casa de estudios. ¿Qué tienes que responder ante esas acusaciones o esos señalamientos? Sin duda, los ojos de Venezuela se encuentran fijos en la Universidad Central de Venezuela y en los hechos que han ocurrido el día de hoy. Porque lo que sucede en la Universidad Central de Venezuela, marcará un antes y un después, no solamente dentro, sino fuera de la Universidad. Nosotros agradecemos a cada actor de la sociedad civil que ha estado pendiente de lo que ha sucedido en esta Universidad para, de alguna u otra forma, colaborar y contribuir a que el proceso que está sucediendo en la Universidad pueda darse de la mejor manera y que los estudiantes podamos defender aquella que es nuestra segunda casa y la principal casa de estudios de nuestro país, la Universidad Central de Venezuela. De esa forma, nosotros agradecemos a los periodistas, agradecemos a los diputados, agradecemos incluso a los estudiantes de diversas casas de estudios, del movimiento estudiantil, que han venido a acompañar esta lucha porque la han sentido como propia, porque aquí no está en juego sencillamente unas elecciones estudiantiles, aquí está en juego la democracia, aquí está en juego uno de los pocos espacios de libertad y de pluralidad que queda en nuestro país. ¿Cree David Sosa que Lustay Franco pactó con el chavismo en la UCB? ¿Sí o no? No solamente lo creo, no solamente lo creo, estoy seguro y el núcleo de Cagua es la muestra de ello. A ti el Lamas es el responsable de lo que está sucediendo en el núcleo de Cagua, donde se intentó amedrentar a los estudiantes, donde quemaron cajas y desde aquí nosotros le decimos a nuestros compañeros que los vamos a acompañar, que vamos a estar con ustedes en el proceso que va a abrirse a partir de los días que están por venir, hasta que podamos resolver la situación y ustedes, hermanos, compañeros, puedan elegir libremente en el núcleo de Cagua la digna representación que los estará acompañando en los días siguientes. ¿Por qué lo aseguras? ¿Tienes pruebas de que ella está con el chavismo? Así es. ¿Qué pruebas exactamente? Abdiel Lamas es candidato a la Secretaría General de su opción. Es candidato por ellos y él estuvo comandando a los colectivos que ingresaron al núcleo de Cagua. Además, ellos hicieron alianza en varias de las localidades, sociología, en derecho. Así que sí, sí hay las pruebas. Invitamos a toda Venezuela a que ingrese a la página de la UCB y descargue los boletines donde puede claramente darse cuenta de que esto es así. ¿Estuvo Roland Carreño en la UCB, sí o no? Bueno, que yo sepa, no. Pregúntenselo a él. Que yo sepa, no. Nosotros estamos aquí luchando por los intereses de los estudiantes y como lo dije en un principio, agradecemos a todos los venezolanos que han estado pendientes de lo que ha estado sucediendo aquí en la Universidad Central de Venezuela. Pero hasta ahora yo no tengo ningún tipo de reporte de que eso haya sido así. Dirigentes de la plancha del Ustad y Franco habían asegurado que había una abstención en la votación el día de hoy debido a que había una matriz de opinión que le acusaban de que habían chavistas dentro de su plancha. ¿Cierto esto, sí o no? Hay chavistas dentro de su plancha. Lo que está sucediendo en el núcleo Cagua es responsabilidad de uno de los miembros de su plancha, candidato a la Secretaría General Abdiel Lamas. Palabras entonces del candidato a la Federación de Centros Universitarios de la UCB, David Sosa, él realizaba una denuncia que se generó en la sede de la UCB. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisa se trata. En TGL Envíos tú lo eliges y nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¿Qué más? ¡Gracias!